Hacemos un enlace con nuestra compañera Mónica Hidalgo, el equipo de Telediario se desplazó hacia Río Segundo de Alajuela, donde se registró un accidente esta mañana. Ella tiene el reporte, adelante Mónica. Buenos días Alejandro, gusto en saludarlo a usted, a los amigos televidentes. Nos encontramos justamente sobre pista al frente de lo que es la Terminaleza Santa María. Acá a eso de las 3 y 30 de la madrugada se dio un accidente de tránsito entre un taxi y un camión que deja como saldo una persona fallecida en el lugar, que sería el conductor del taxi. Como ustedes pueden ver, la escena se encuentra rodeada o custodiada por el organismo de investigación judicial, también la vigilancia aérea, la policía de tránsito. También se puede ver a lo lejos lo que como quedó el camión volcado. También en la escena se manejan compañeros restos de lo que sería el taxi. El taxi quedó al lado izquierdo, donde me encuentro yo completamente en una cuneta. Y también ya se hicieron presentes algunos compañeros de la persona que sería la víctima de este fatal accidente. Se habla por parte de los compañeros que la persona o el conductor del taxi sería un vecino de San Pedro de Montes de Oca, una persona más o menos entre 45 y 50 años. Como ustedes pueden ver, compañeros, definitivamente es algo triste empezar este martes de esta manera. La escena, como les digo, se encuentra custodiada ya por el OIJ. También se reporta una fuerte o bastante presa. Pues la pista se encuentra completamente cerrada. Así que si usted tiene que pasar por este sector, lo más recomendable es que lo haga hacia Villabonita o bien hacia Base 2 de Vigilancia Aérea. Esta es la triste escena que se maneja en este momento. Una colisión de frente, se habla que pudo haber sido de frente, entre un taxi y un camión que deja como fallecido la mañana de este martes el conductor del taxi. Compañeros, una triste noticia para empezar este martes. Una triste noticia, Mónica. Si vale la pena que le indiquemos a quienes nos están viendo y tienen que circular por allí exactamente de qué zona estamos hablando. Frente a terminales Santa María sobre la autopista 1. Esto es, si viene desde Grecia o desde donde está la planta de los dos pinos hacia el aeropuerto. Estaríamos hablando de un kilómetro aproximadamente, justo después de la ampliación de tres carriles del puente que está allí justo antes de llegar al aeropuerto. Importante que veamos cómo efectivamente la plataforma de tránsito que utiliza el sistema GPS muestra entonces un gran congestionamiento en Río Segundo de Alajuela y también en el Tejar. Porque entonces, si la ruta 1 está cerrado, van a tener dos opciones esas personas. Sería transitar hacia Alajuela y salir entonces por donde está el City Mall más adelante después del accidente o transitar hacia San Rafael de Alajuela y llegar hasta la ruta 27 para luego tomar hacia San José. Mónica, ya tenemos informe de si se ha hecho el levantamiento del cuerpo. Todavía están los vehículos allí. Ya llegaron las autoridades del OIJ. Las autoridades del OIJ se encuentran acá, están haciendo en este momento el levantamiento del cuerpo. Y precisamente para que nos amplíe un poco más del tema, me encuentro con el oficial de tránsito, Diego Herrera, que nos va a comentar un poco más de esta situación. Buenos días, don Diego. Sí, buenos días. Sí, lamentable el incidente donde nos deja el resultado un conductor fallecido, en este caso el vehículo tipo taxi. Tenemos una escena complicada a raíz del vuelco del camión. Esto nos va a implicar una demora adicional, ¿verdad? Entonces, estamos a la espera del equipo pesado y ya muy posiblemente dentro de pronto estaremos haciendo un paso habilitado. Sin embargo, recomendación a los conductores de utilizar lo que son rutas alternas. Los cierres están en Villa Bonita, lo que viene de la parte oeste de la ciudad. Y lo que viene del sector de San José hacia Manolos, a la altura de la Rueda de la Alajuela. ¿Se puede ver del aparatoso de accidente, por ejemplo, las huellas de frenado donde quedan y partes del vehículo que van más o menos unos 50 metros de donde se dio la escena, don Diego? Sí, tenemos un punto de impacto, posible punto de impacto. Hay el desprendimiento, varias piezas del vehículo liviano, igual del pesado. Sí, hay aproximadamente unos 50, 60 metros después de... ¿El conductor del camión? Sí, el conductor del camión bien, estuvo prensado por un momento, pero fue por efecto nada más de que no podía salir del vehículo. Ya él salió por sus propios medios y en realidad está bastante estable. En el caso se habla, por ejemplo, que pudo haber sido un choque frontal. ¿No saben, digamos, hacia dónde se dirigía el taxi, hacia dónde se dirigía el camión? El camión va en el sentido este o este, el taxi viene en el sentido contrario. Según testigos, hay invasión por parte de uno de los vehículos. En este caso aparentemente es el taxi, sin embargo estamos a la espera de terminar ciertos videos que hay en ciertos locales comerciales cercanos. ¿Se habla más o menos que la víctima tendría entre unos 45 y 50 años de edad? Lo que logré ver, sí, aparentemente se ve una persona entre unos 40 y 45 años de edad. Muchísimas gracias, don Diego. Gracias, Luis. Bueno, compañeros, como ustedes pueden ver, todavía el organismo de investigación judicial se encuentra haciendo el levantamiento del cuerpo. Esto se dio aproximadamente a las 3 y 30 de la madrugada, un hecho lamentable para amanecer este martes. Si usted tiene que transitar por este lado, recuerde que el cierre se da a la altura del cruce de Villabonita, prácticamente donde usted va hacia City Mall. La pista se encuentra completamente cerrada, pues como ustedes pueden ver, el camión quedó volcado, dejando como resultado la muerte del conductor del taxi. Compañeros. Mónica, estamos viendo justamente en imágenes, yo iba a consultarle qué tipo de camión era, lo estamos viendo allí, justamente volcado sobre la autopista. La autopista 1, que está completamente cerrada, aproximadamente un kilómetro después del cruce al aeropuerto en el sentido hacia Manolos, hacia el cruce de Manolos. Vamos a repetir la información que acaba de dar el oficial de tránsito, Mónica. Cerraron entonces el tránsito a partir del cruce a Villabonita, allí quienes vienen hacia San José van a tener que desviarse, o hacia Alajuela, pasando por detrás del City Mall, para salir por la radial un poco más adelante, o hacia San Rafael de Alajuela, para salir a la 27, por la cárcel La Reforma, y luego venir a San José. Quienes estaban yendo hacia Punta Arenas, tendrán que tomar la radial a Alajuela y salir por la garita más adelante, o hacer una especie de herradura, una U, para salir en el cruce de Villabonita y retomar la autopista 1 en su recorrido hacia zonas tan transitadas a estas horas, como hacia el Coyol, por ejemplo. Exactamente, Alejandro. Nosotros nos encontramos justamente en la pista a la altura de lo que serían Terminales Santa María. Acá se puede observar bastante presa, los conductores tienen que armarse de mucha paciencia. Igual si usted va a desviarse hacia el sector de Villabonita, pasando por el frente de City Mall, porque completa, más o menos, donde nosotros estamos, a unos 700 metros, estaría comenzando el cierre. Mónica, en las imágenes que hemos estado viendo, no vemos el taxi, pero sí vimos algunas piezas del taxi muy cerca a donde estaba el equipo de telediario. ¿Fue que ya movieron ese vehículo y solo estaban las partes del bumper allí, o el vehículo fue tal desplazamiento que quedó muy lejos de las partes que vimos a la orilla de la carretera? El vehículo se encuentra completamente en una cuneta, en esta cuneta que se ve ahí donde está ese vehículo de vigilancia aérea. Ahí atrás, ahí quedó completamente el taxi. Lo que pasa es que el cuerpo de la persona fallecida está muy cerca y está entonces el taxi, pues obviamente por protocolo y por tener que estar, digamos, en esta área, no podemos llegar hacia el taxi. Porque como les digo, todavía se encuentra el cuerpo y están haciendo el levantamiento. Vamos a ver si tal vez por acá se puede ver ahí, justamente detrás. Ahí usted puede ver, Alejandro, donde están los restos del taxi. Así quedó el taxi en este aparatoso accidente. Como les digo, el cuerpo del fallecido está muy cerca, por lo cual los carros que están ahí al frente lo están custodiando y no nos permiten el ingreso hasta donde está el taxi. Sin embargo, ahí se puede observar más o menos cómo quedó el taxi en este accidente de este día en Río Segundo de Alajuela. Mónica, muchísimas gracias por este completo reporte que alerta entonces a los conductores, no solo a las presas y a la precaución que tendrán que tener debido a la posibilidad de congestionamiento, sino también al cuidado con el que debemos andar en carreteras, siempre alertas para evitar una tragedia como la registradora. Con muchísimo gusto, Alejandro. Como pueden ver, bueno, aquí, como dijo el oficial de tránsito, hay mucha tela que cortar todavía. Hay huellas de frenado, pedazos todavía de las partes del carro, el taxi que quedó a un lado, el bumper quedó completamente al otro lado de la carretera, por lo cual los oficiales de tránsito ya están haciendo las investigaciones. Se reporta entonces para recopilar una persona fallecida en este accidente, que sería el conductor del taxi. El conductor del camión había quedado prensado por unos minutos, sin embargo, salió por sus propios medios y se encuentra estable. Tomar las precauciones del caso, si usted tiene que viajar hacia el sector de Alajuela, cerrado en el cruce de Villabonita, y también podría pasar por el lado de base 2 de vigilancia aérea, si usted tiene que transitar por acá. Una lamentable noticia, Alejandro, usted continúa con más. Esa es otra posibilidad, exactamente allí por el costado sur de Terminales Santa María, para salir hasta el aeropuerto en una calle Mónica, que además es muy angosta, y obviamente dificultará la circulación de una mayor cantidad de vehículos. Muchísimas gracias por el reporte, nosotros vamos a continuar con más.